El estado de la tierra en Palos Verdes a 30 millas de Los Ángeles continúa generando incertidumbre y miedo. Hoy le suspendieron el servicio eléctrico a unas 140 casas de la comunidad portuguesa Bain. De acuerdo con la compañía Southern California Edison, los cortes del servicio se deben a que los movimientos de tierra representan un peligro para los equipos eléctricos y para la vida de los residentes. La tierra ahí sufre muchos movimientos y el camino está muy inestable. La situación es tal que en la carretera principal se han formado baches continuos debido al constante movimiento de la tierra. Pese a que las autoridades realizan obras de reparación, el problema es constante.